¡Tarán! ¡Regresamos! ¿Cómo estamos, señores? Muy buenas todas ante las 10, noches y tardes, ¿ok? Oigan, bueno, nos han pedido muchísimo acerca de un video que hagamos de cómo nos contentamos cuando nos peleamos. Así es que hoy aquí en Viviendo con los Besares nos peleamos, nos contentamos, nos... ¡Ting, ting, ting! ¡Ting, ting, ting! ¡Ting, ting, ting, ting! Cómo nos contentamos, pero también vamos a hablar de las peleas de los novios, de las peleas de las amigas. ¡Bienvenidos a... ¡Viviendo con los Besares! ¡Sí! ¿No también que nos han preguntado que cuando nosotros nos peleamos, cómo le hacemos para contentarnos? Yo digo que... Yo nunca me peleo. ¿Verdad que nunca me peleo? No, no, no. El que no se pelea soy yo. ¿Por qué no te peleas? Yo no me voy a estar peleando, mamisita. De todos modos salgo perdiendo. ¿Para qué me peleo? De todos modos salgo bailando. ¿Sí? Que porque si te realmente... Si hablas, ¿por qué hablas? Que porque si no hablas, no hablas. Que porque si te quedas callado, te quedas callado. Que porque si te duermes, te le ves donde te avientan las cobijas. ¡Pobrecito, pobrecito! ¡Pobrecito! Bueno, es que dicen que los hombres casados son muy brutos y piensan que nos van a ganar a nosotros las mujeres a las esposas. No, por eso se vuelve uno mandilón. Ok, aquí les vamos a dar unos consejos que a nosotros como pareja nos han funcionado. Por supuesto que sí. En primer lugar, ¿sabes qué es lo que tiene que hacer el hombre? En primer lugar, el primer tip, cuando tu mujer o tu pareja está enojada, si estás casado, ¿cuál es? No te enojes, mi amor. Cálmate, mi vida. No pasa nada, hombre. Sí, soy un baboso. Sí, cálmate. No pelear, porque llevas las de perder. Sí, mi amor, cálmate. Ok, tienes toda la razón, mi vida. Sí, no hay bronca. Segundo tip. Perdóname, mi vida. Cálmate. No pasa nada, hombre. Ya, ok. Sí, ya. Darle por su lado. Endulza en el oído. Dile que la quieres. Abraza. Sí, hombre, dame un abrazo. Sí, o que te rechacen y te hagan así. Quítate. Cálmate, mi amor. Sí, cálmate, ya. Ok, ¿sabes qué? Te perdono. Este sería, vejate, ese sería el tercer tip. ¿Ah, sí? Sí, pero... Tercer tip, te perdono. Te perdono, te quiero, no lo vuelves a hacer, ¿por qué? Pero si yo no te he pedido perdón. ¿Qué? Te perdono, yo no te he pedido perdón. Te perdono desde que naciste hasta ayer. Ok, o sea, ya, ya está. Y se acaba totalmente toda la bronca. Ah, sí, así de fácil. Pero en cambio, cuando el hombre se enoja y uno tiene que contentarse. Ah, eso sí. Cuidado, señores. Si ustedes firmes, no cedan a ninguna cosa. Macho alfa. Usted es completamente como macho alfa. Lo acabas de decir, cállate porque estoy hablando. Así no tiene que ser, ¿ok? Ok, tip número uno para contactar a tu pareja cuando está enojada. Tintiri, te pones una así. Tintiri, diri, diri. No me vas a comentar. ¿Vas a querer o se lo echa el perro? No, 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 no. ¿Eh? Ándale. Un besito, ya. No me, no me cambien la risa. Ándale. Y eso es lo peor que puede suceder. La seducción, la coquetería. No cedan, muchachos. Echen pata, pero sigan enojados. No, no. Segundo consejo para si estás enojado, tú dile que sí a todo, hombre. Pero es que tú. Sí, está bueno, hombre. Ah, sí. Sí, sí, el niño. No hay problema, chiquita. Por ejemplo, a ver, cuando tú te enojas, ¿yo qué hago? Que no me pela, se queda callada, se queda muda. Seria, en serio. Eso gana siempre. Se queda aún así nada más. Y yo, seria, seria. Te cansas, no tienes de manera de que hay una réplica y te aburres y ya. Pues ya, se cambió la cosa y ya se cansó. Eso, se cansó la cosa. Ya se calmó, se calmó, se calmó, se calmó. Tercer tip para contentar a un hombre esposo cuando está enojado. Prepara aquella comida, o sea, que huela, que le encanta y la fregada. No, no, no. Así rico. Si se trata de oler, nada más pásale aquí un calzón y ya es tú. Oye, marrano. Bueno, pero pásale, pásale. Prepara algo así súper rico para que coma y tal. Y bueno, al llegar a casa a oler esa comida, y va a perdonarte. ¿Por qué? Porque no se va a resistir. ¡Uno lo mismo! Un plato de comida. Bueno, las seducciones dicen que el amor entra por el estómago. Y tienes razón. Pero ahora, la cosa cambia. Cuando ya eres novio, las situaciones es bien, bien distinta. Mira, por ejemplo, si vamos discutiendo en el coche, que no sé qué, que no sé qué tanto. Yo digo, párate, párate aquí mismo porque me voy a bajar. Párate el coche porque en este momento me voy a bajar. Es que hay tráfico, mi vida acaba. No, no me importa que sea la colonia más sea. No sé qué. Y baja uno del coche, ¿no? Y entonces el hombre va detrás de ti. Mi cielo, súbete, hombre. Mamacita, mi vida, no hagas panchas, corazón. No quiero. Súbete, mi amor. Si me pasa algo, va a ser por tu culpa. Pues por eso quiero que te subas, corazóncito. No, tú tienes... Eso es muy peligroso. Voy a terminar peleándome con la gente porque te van a faltar el respeto. No, que no quiero. No me voy a subir. Y ahí sí está como media hora. Nena linda, súbete. Como media hora. Pero en cambio, si la cosa fuera que estuviéramos casados, ajá. Demensa, le digo, párate aquí porque ahí me deja y se va. Desde párate, órale, cómo vas, órale. Vámonos, 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 vámonos. Otro pleito entre novios muy común es, 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 las redes sociales. Ay, el de teléfono dichoso. ¿Por qué le seguiste? ¿Siguiste? ¿Por qué le seguiste? ¿Por qué seguiste a fulanita de tal? ¿Y por qué no sé qué tanto? ¿Y por qué le diste like? ¿Y por qué no sé qué? De puros pleitos. ¿Qué? ¿Qué? No nada más de novios también de casados. ¡Oye! Qué brutota la pasas de redes sociales. Ahí estás de contestón. Luego, luego, claro. Pero le pones a contestar a todos inmediato. Que es muy urgente que les contestes. Claro, pero, 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 siendo novios, bueno, tú ahí como que te envías flores, peluches, este, le dices, pero si tú eres la única, mi reina. Es más, échame el peluche. ¡Ay, ya! Eres la única, mi amor. Eres la mejor. Si yo por ti vivo, respiro y muero. En cambio ahora, no, hombre, si te contestan. Le dices, oye, es que, ¿por qué sigues a fulanita? Pues porque quiero, punto, y se acabó. Pues es que, es que normalmente una amiga, acaba de hacer un... Así voy a tener yo también. Ahora bien, si son pleitos entre amigos, fíjense nada más, la diferencia entre pleitos de amigos a un pleito de mujeres, también de amigas, ¿ok? ¿Qué onda, compa? ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó, compa? Nada, aquí, compa, ¿qué haciendo? No, hombre, compa. ¿Qué? Ando, pero bien encabronado con usted. ¿Pero por qué? Pues porque me anda siguiendo a mi vieja. ¿Cuál siguiendo, güey? Le anda dando ahí like y toda la cosa, compa. Lo que pasa es que está desesperada porque también la tratas muy mal, güey. Ay, qué, qué, qué. Y está tratando de buscar un consuelo. Yo soy tu brother. Las novias te respetan, compa. Pero la respeto completamente. Quizás que mejor hay rumbele. Ah, pues llégale, llégale. Inche, estás pensando mal, estás loco, güey. Yo te quiero. ¿Cómo crees que voy a andar con tu vieja? ¿Qué onda, vato? ¿Qué onda, qué? ¿Qué onda, compa? Pues nada, aquí, pasándola. Oye. Eh. No, hombre, es que sí, me pasé, fíjate, me pasé. Pues es que te pasas, güey. Ya, discúlpame, compadre. Ya, olvidado, olvidado. ¿En serio? De panas, de amigos. Ok, ya, amigos, ok. ¿En serio? Sí, ya. ¿Cómo vas a pensar que yo, güey? Ah, ya, unas chavechillas o qué. Hola, carnillas. ¿Qué cosa? Va. Va, por ahí. So, mi compadre, ¿qué le quiere, qué le quiere, compadre? ¿No se le ha caído o qué? Ok, vámonos con una morra. En cambio, los pleitos entre amigas. Hola, güey. ¿Qué pasó? Ay, qué onda, amiguis. ¿Cómo estás, amiguis? ¿Qué pasó? Cachá. No me has hablado, cachá. Ay, les han dado bien ocupada, amiga. Pero, ay, tenemos que vernos, bitch, ¿eh? Hay mucho que platicar, tu madre. Sí, por supuesto que sí, pero mucho que platicar. Ay, sí. Mucho. Es cierto, te tengo muy guardadito de algo. ¿Qué pasó? Lo andé de sorris, amiga, ¿eh? ¿Sorris? Ah, es una zorra. ¿Qué te pasa? ¿Por qué anda siguiendo a mi novio, güey? Hasta el novio de que estuviera tan bueno el güey. ¿Por qué la anda siguiendo en Instagram, güey? ¿Va en Instagram? ¿Va en Instagram? Sí, o sea. Mira, hasta la sesión, usted me cayó por estar ahí contigo, de veras. O sea, ¿por qué la anda siguiendo en Instagram? Eres una zorra, una malparida. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa a ti? Deja a mi novio en paz. ¿Sabes qué? Estás loca, en serio, estás totalmente de atal, en serio, ¿eh? Ay, ¿sabes qué? ¿Qué? Ya no quiero hablar de ti, ¿eh? Ah, pues hasta aquí. O sea, X, güey, X. Qué nefasteada y qué mal estás. Tú no olvídalo. Bye. O sea, ándale, ándale, quédate con él. Ni me interesa. Ay. Ay, huele a naca. Ahí nos vemos, ay. Bueno, sabemos que hay días buenos, que hay días malos, y los pleitos siempre se van a dar. Espérate. ¿Qué? En las amigas, ya ni se volvieron a hablar. Qué bruto. Porque seremos tan complicadas. Se guardaron rencor toda la vida. Qué bárbaro. Oigan, bueno, sabemos que siempre va a haber pleitos, siempre va a haber problemas en todas las relaciones, porque eso, cuando hay un enojo y te reconcilias, eso, bueno, la reconciliación sirve para reforzar las amistades. Pero un buen consejo es que no permitas que nadie saque lo peor de ti. Ay, no, 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 no. Ustedes tranquilos, respiren profundo. No se peleen, hombre. La vida es tan linda y tan hermosa. Oigan, gracias por habernos acompañado. Esto fue Viviendo con los Besares. Aquí están las redes sociales. Síganos, denos like, comenten, compartan, suscríbanse. Es un honor tenerlos aquí. Sí, señores, denle flow. No, flow no. Like, denle like. Y de verdad, suscríbanse porque estamos ahorita pegándole fuerte a todas las redes maravillosas. Y si tienen algún comentario, pues háganlo saber y nosotros les contestamos, ¿sale? Gracias, los queremos. Besos, besos tronados y abrazos. Dios los bendiga. Shalom. Bye. Peleamos. Claro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.